Claro que si mi gente, continuamos con esta grabación Aquí con su compa Freddy Vega y mi banda La Cazadora Un tema tradicional que grabara mi tío Sergio Vega Se llama Palomita donde va chiquitita Y dice Palomita donde va Y en el pico llevas flores Ande y llévale esta carta A la dueña de mis amores No se la vayas a dar Delante de los señores La cuidas que estés solita Y en su mano se la pone Cazadora Dicen que me han de quitar Las veredas por donde ando Me quitará las veredas Pero las querencias cuando Dicen que me han de quitar O amor de mi pensamiento Solo que escriba en el agua Y me dibujen en el viento Dicen Y arriba sonora pariente Palomita donde va Que en el pico llevas flores Anda y llévale esta carta A la reina de mis amores No se la vayas a dar Delante de los señores La cuidas que estés solita Y en su mano se la pone Dicen Así nos vamos yendo pariente Y suena mi banda La cazadora viejo Ahí quedó compadre Gracias